Ok mi gente, vean el proceso, eso va tapado con el bacon Ahora, pues yo voy a empezar a rellenarlo Después de que lo rellenen, les dejo saber para que vean y acuérdense que cuando lo pongan en el horno La temperatura de dentro tiene que estar en 1.45, 1.46 Porque si lo dejan más de eso, se le va a secar la carne Recomiendan que uno lo ponga en 1.46, que te va a quedar un poquito más de medium rare